Música ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal mis reinas hermosas, buen comienzo de semana, ya estamos lunes y ya saben que todos los días lunes yo les presento unos lindos monederos, pero antes quiero darles gracias por dejarme entrar a sus hogares, gracias por ver los videos, para mi es un gusto y un placer encontrarme en todos los videos tutoriales con ustedes. Yo les voy a enseñar entonces el siguiente monedero que tengo para ustedes y para este día lunes. Les presento este hermoso monedero en estos colores que me gustaron mucho, ahora, este monedero va a estar tanto en este canal, que es mi canal principal, como en mi segundo canal de tejido. ¿Por qué les presento mis dos canales este monedero? Porque hay personas que siguen mi segundo canal que no saben que tengo este canal de tejido, entonces no quiero que se pierdan ninguno de los videos tutoriales, ni ningunos tejidos que yo les presento, ya. Entonces, por ello es que yo les voy a estar presentando en mis dos canales este monedero, este lindo monedero. Recuerden que siempre yo hago las carteras para armar el juego. En esta ocasión, para este video, yo les voy a presentar este monedero, pero en tres semanas recuerden que les voy a presentar este lindo bolso, este hermoso bolso que también va a estar en mis dos canales de tejido para que ninguna de las personas puedan perderse el paso a paso, ya. Todos estos monederos, las carteras. Ah, también les voy a enseñar este lindo babero que he tejido para mi hijita, en color rosado con amarillo, de igual manera, tejidos con hilos claves. Estamos utilizando hilos clave para los monederos, las bolsas y para diversos tejidos, no solamente para los monederos y para las bolsas. Diferentes tejidos yo les voy a presentar con hilos clave, también vamos a tener pulseras los días domingo, dejando un domingo les voy a presentar una pulsera y unos que otros tejidos. Ahora les cuento sobre los beneficios de usar hilos clave. Hilos clave 100% nylon macramé. Los encuentras en las presentaciones de 400 gramos, hay presentaciones grandes que ya ustedes van a ver, 400 gramos, hay presentaciones de 200 gramos, están los de 50 gramos, ya, y el grosor en gran variedad. Tiene grosores desde el número 3, tiene el número 3, el 4, el 6, el 12, el 18, el 24, el 36, el 48, el 72, el 96. Yo uso para los bolsos el número 18, 24 y 36. Para los monederos yo uso el número 12, pero tiene gran variedad de grosores. Ahora, las ventajas de tejer con hilos clave, es la máxima calidad que tiene, lo cual puedo certificar que yo lo vengo usando. Es muy buen material, es de buena calidad, los colores son muy firmes en realidad. Ya, entonces tiene gran variedad de colores, tiene colores enteros, tiene colores estampados. Buena resistencia, y eso lo estoy comprobando, tiene buena resistencia este hilo, y el tacto es suave al momento de tejer. Es tan suave que yo he tejido este lindo babero para mi bebé. Entonces tiene, tiene muchos beneficios. Los amigos que no puedan encontrar hilos clave, pueden reemplazarlos con los hilos de su preferencia. No se hagan problemas. Aquí en Perú no hay ningún problema en conseguir estos hilos que yo estoy utilizando. En cuanto a los colores, ya saben que pueden utilizar el color de su preferencia. Ya, no olviden de compartir los videos, no olviden de suscribirse, dejar sus comentarios, mis reinas hermosas. Ahora sí, vamos con el paso a paso de este lindo monedero pronunciante. Se agradece a nuestros amigos de Hilos Clave. Ahora sí, vamos rápidamente a ver cómo es que se realiza. Ahora les voy a dar el paso a paso de este hermoso monedero, como todos los días lunes. Entonces, ya, este monedero va a estar en mis dos canales de tejido, tanto en este canal principal como en mi segundo canal, ya que hay personas suscritas a mi primer canal que no conocen todavía este canal de tejido, al cual yo presento todos los días lunes los monederos. Entonces, en los dos canales van a estar para que no se pierdan mis tejidos. Recuerden que este monedero lleva un bolso, el cual también va a estar en mis dos canales de tejido. Aquí. Entonces, este monedero lo he tejido con Hilos Clave. Hilos Clave, el número 18. Este es un hilo de alta calidad. Dice especial para macramé, tejidos y otras aplicaciones. Este cono es de 400 gramos, color naranja. Ya he utilizado el color marrón, el color blanco y este brochecito. Ya. Si no consiguieran este broche, pueden ustedes hacerlo con cierre. Ahora, si no tienen este hilo a la mano, usen el hilo de su preferencia. También puede ser lana, si es que tienen lana, puede ser lana o si es que tienen o consiguen hilo nylon a tejer con hilo nylon. Aquí en Perú se consigue en todas partes hilo clave el número 18. Entonces, también he utilizado mi crochet de 3.0 milímetros. Y está muy fácil de realizar. Entonces, vamos rápidamente con el paso a paso. Tengo 12 puntos bajos dentro de este mismo círculo. Ya. Ahora vamos a colocar en cada punto 2 puntos bajos. Eso quiere decir que se va a multiplicar nuestro tejido. Aquí pongo 2 puntos bajos. En el siguiente igual 2 puntos bajos. En el siguiente igual 2 puntos bajos. En el siguiente igual 2 puntos bajos. En el siguiente punto igual 2 puntos bajos. Aquí completé, ya. En total tengo que tener en esta vuelta 24 puntos bajos porque hemos colocado 2 puntos bajos en cada hoyito. Ahora, me paso al siguiente punto. Coloco 2 puntos bajos. En el siguiente un solo punto. En el siguiente 2 puntos bajos. En el siguiente un solo punto. En el siguiente 2 puntos bajos. En el siguiente un solo punto. En el siguiente 2 puntos bajos. Y lo mismo hasta terminar toda la vuelta. Así va nuestro tejido. Entonces, en esta vuelta. Ya. Cierran la vuelta con punto deslizado. En esta vuelta vamos a colocar 2 puntos bajos. Luego, en el siguiente un punto solo. En el siguiente un punto solo. En el siguiente 2 puntos juntos. En el siguiente un punto solo. En el siguiente un punto solo. En el siguiente 2 puntos juntos. Entonces, eso quiere decir que cada 2 puntos juntos. Cada 2 puntos juntos viene un punto solo, un punto solo. Ahí. Un punto solo. Me paso al siguiente un punto solo. Luego los 2 puntos juntos. y lo mismo tienen que repetir hasta cerrar esta vuelta cada dos puntos solos viene el aumento terminé esta vuelta y ahora nos olvidamos de los aumentos ya no vamos a aumentar entonces hemos sido primeramente 12 puntos bajos luego en cada hoyo pusimos dos puntos bajos luego en la siguiente cada un punto iba el aumento y en esta vuelta cada dos puntos va el aumento entonces ahora simplemente voy a colocar tres vueltas sin aumento un punto en cada hoyo un punto en cada hoyo pero voy a colocar tres vueltas para este monedero tres vueltas repito sin aumento no tan grande vamos a hacer un monedero pequeño nada más es por eso que ya no voy a colocar aumentos así de esta manera un punto en cada hoyo entonces regreso cuando ya tenga las tres vueltas sin aumento tengo ya mi base de nuestro monedero en las últimas filas ya no hemos puesto aumento solamente al principio y ahora vamos a colocar algo similar a los puntos que tiene nuestro bolso ya no le vamos a poner igual porque tenemos muy poco espacio pero vamos a hacer lo siguiente voy a colocar fíjense vamos a amarrar en uno de estos hoyitos comienzo con este color comienzo con este color tres cadenitas ahí tres cadenas voy a levantar las tres cadenitas para empezar una vuelta en el mismo lugar planto y coloco las demás varetas en total tengo que tener cinco varetas en este mismo lugar ahí está dos, cuatro, cinco varetas armamos este punto me voy a la primera vareta en la primera vareta jalo este hilo armo con un punto deslizado termino ahora lazada y contamos uno, dos aquí planto y coloco una vareta lazada uno, dos aquí planto y coloco nuevamente cinco varetas solamente vamos a trabajar con un uno de estos puntos nada más cuatro, cinco armo este punto me voy a hacer la primera vareta de este grupito jalo, armo y termino con el punto deslizado entonces lazada ahora fíjense contamos uno, dos planto aquí coloco una vareta lazada uno, dos planto y coloco mis cinco varetas nuevamente uno, dos tres cuatro y cinco varetas nuevamente me voy a la primera vareta de este grupito jalo y armo mi punto lazada uno, dos planto y coloco mi vareta y lo mismo voy a repetir por toda la vuelta tengo una vareta voy a terminar esta vuelta ya este punto en relieve la vareta nuevamente el punto y así este es un monedero pequeño si ustedes desean un monedero un poquitito más grande siguen dando vuelta al principio a la base ya para que se les haga más grande es un monedero pequeñito entonces ahora voy a cerrar esta vuelta cierro en este punto aquí encima aquí en este punto y vuelvo a repetir una vez más lo mismo tres cadenas en el mismo lugar donde cerré planto y coloco varetas son cinco varetas tres cuatro cinco varetas armo el punto me voy a hacer la primera vareta ya ahí armo un punto deslizado para terminar esta vuelta ahora lazada y me paso hacia la vareta siguiente planto y coloco una vareta lazada me paso a este punto y hago igual cinco varetas en un mismo lugar cuatro cinco varetas en un mismo lugar armo el punto me paso a la primera vareta armo el punto ok armo el punto ahí cierro con un punto deslizado lazada y me paso a la vareta aquí planto y coloco una vareta nuevamente lazada me paso encima del punto y nuevamente hago cinco varetas dos tres cuatro cinco varetas me voy a hacer la primera vareta aquí jalo y ok y lo mismo vamos repitiendo por toda la vuelta aquí tengo una vareta voy a cerrar esta vuelta que es la repetición de la vuelta anterior son dos vueltas por color cerramos voy a cortar y vamos a coger ahora el color marrón así va quedando ahora voy a coger el color marrón y vamos a realizar lo mismo pero con la gran diferencia de que ahora el punto en relieve va a ir aquí en esta vareta del medio entonces vamos a amarrar fíjense amarro aquí en esta vareta en esta vareta ahí es donde voy a colocar mi punto voy a uno dos dos tres cadenas y en el mismo y en el mismo lugar vamos a colocar varetas son cinco varetas dos tres cuatro y cinco varetas armamos el punto planto en la primera vareta armo este punto termino con un punto deslizado ahora lazada aquí donde tengo el punto ahí va a ir una vareta aquí está nuestra vareta lazada donde tengo esta vareta va a ir nuestro punto en relieve planto y coloco cinco varetas dos tres cuatro y cinco varetas me voy hacia la primera vareta jalo armo el punto ahí con un punto deslizado ahí está lazada ahora me voy a este punto encima de este punto coloco una vareta recuerden una vareta ahí va una vareta así va quedando lazada y donde tengo esta vareta va nuevamente el punto cinco varetas nuevamente aquí tres cuatro y cinco varetas armamos el punto me voy a hacer la primera vareta jalo armo el punto con punto deslizado lazada y ahora encima de este punto va una vareta lazada encima de esta vareta va nuestro punto en relieve dos tres cuatro y cinco varetas me voy a hacer la primera vareta jalo termino con un punto deslizado lazada me voy a este punto aquí planto una vareta entonces así les va a ir quedando fíjense que ya el punto en relieve en el color marrón queda en medio de estos puntos esta vuelta con el color marrón tengo mi punto relieve tengo una vareta y voy a cerrar con un punto deslizado ahí y ahora voy a volver a repetir lo mismo que hice en la vuelta anterior encima de este punto ahí mismo va el punto en relieve tres cadenas y nuevamente coloco cinco varetas dos tres cuatro y cinco varetas cierro con un punto aquí me voy a la primera barreta a la primera vareta jalo cierro y termino con un punto deslizado lazada me paso a esta vareta y ahí mismo coloco una vareta lazada me paso a este punto al punto en relieve y trabajo un punto en relieve más vamos a colocar cinco varetas nuevamente cuatro y cinco varetas me paso a la primera vareta armo este punto cierro con un punto deslizado y me paso lazada a esta vareta y hago lo mismo una vareta y lo mismo se repite por toda la vuelta lo mismo que la vuelta anterior encima de este punto va igual un punto encima de esta vareta va una vareta terminado esta vuelta con un punto deslizado estas dos vueltas en el color marrón son iguales vareta vareta aquí punto y punto ahora vamos a repetir lo mismo y vamos a coger el color naranja nuevamente y voy a hacer lo mismo entonces cuando yo cambio de color voy siempre a amarrar mi hilo aquí en esta vareta para comenzar una nueva vuelta no repito el color blanco ya que el monedero es pequeño quiero terminar con el color blanco 3 cadenas empiezo aquí en esta vareta repito coloco vamos a colocar aquí 5 varetas 3 4 y 5 varetas me paso la primera vareta para armar nuestro punto punto deslizado donde tengo este punto va una vareta lazada donde tengo esta vareta va el punto en relieve 5 varetas vamos a colocar ahí 3 4 y 5 varetas armamos el punto me voy hacia la primera vareta punto deslizado lazada y donde tengo este punto va una vareta lazada de esta vuelta aquí simplemente fíjense puse el punto en relieve en esta vareta la vareta encima de este punto en relieve volví a repetir el punto en relieve aquí en esta vareta y la vareta encima del punto en relieve eso hice en esta vuelta que voy a cerrar tengo una vareta cierro en este punto vamos a cerrar y ahí mismo levanto 1, 2, 3 cadenas pongo las varetas en total son 5 varetas recuerden que la primera cadena vale como una vareta tengo 3 4 y 5 varetas me voy a hacer la primera vareta armo el punto un punto deslizado lazada y aquí encima de la vareta colocamos una vareta porque simplemente se repite se repite son 2 vueltas por color y se repite entonces aquí tengo una vareta me paso a este punto un relieve y aquí pongo 5 varetas 2 3 4 y 5 varetas paso aquí a esta primera vareta jalo ahí armo mi punto lazada y paso a esta vareta coloco ahí mismo una vareta lazada me paso aquí a este punto y vuelvo a repetir 5 varetas entonces lo mismo seguiré haciendo hasta terminar esta vuelta aquí planto y jalo ahí aquí en esta vareta una vareta entonces lo mismo seguiré haciendo hasta terminar toda la vuelta muestro como está quedando nuestro monedero ahora voy a coger el color blanco y vamos a poner 5 vueltas de puntos bajos entonces amarramos aquí al medio de la vareta una cadenita y vamos a colocar punto bajo un punto bajo en cada hoyo que encontremos así de esta manera aquí en la vareta va un punto bajo aquí va un punto bajo encima del punto en relieve va un punto bajo encima de la vareta va un punto bajo un punto bajo y así vamos a ir nosotros terminando toda esta vuelta con puntos bajos aquí voy a cerrar esta vuelta con los puntos bajos y voy a continuar con los puntos bajos continúo una vez más así un punto bajo en cada hoyo ya que encontremos esta es mi segunda vuelta voy a colocar de cinco a seis vueltas pueden colocar los puntos bajos para luego colocar el broche entonces yo voy a continuar y ya vengo para mostrarles cómo colocar el broche voy a completar las seis vueltas seis vueltas le voy a colocar de puntos bajos ok les muestro ya mi monedero listo para ponerle el broche hemos comenzado con puntos bajos y terminado con puntos bajos aquí tenemos el mismo punto del bolso con la diferencia que aquí no lleva el color blanco el color blanco solamente al principio y al final ahora voy a coger una hojita punta roma y vamos a coger este broche de no tener este broche pueden ustedes colocar cierre directamente y hacerlo menos alto este monedero después del color marrón pueden terminar con el blanco para que el monedero quede más corto y puedan colocarle cierre si si tuviesen este broche que voy a colocar este broche lo vamos a coger así fíjense aquí tienen un hoyito desde esta punta tienen que cuadrar a esta punta aquí con un hilo de otro color marcan ahí marcan para que les quede bien centrado vamos a abrir este broche y voy a colocar fíjense aquí en esta esquina entonces voy a comenzar este lado y así como trabajo de este lado hacia el otro lado igual mandando la vuelta haciendo lo mismo voy a asegurar este lado primeramente lo tienen que hacer con mucha paciencia ok recuerden que en mi canal principal tienen otros modelos de monederos tienen que estar suscritas a mis dos canales entonces ahí cuadran y vamos a ir ahora cosiendo así de esta manera tienen que tener mucha paciencia jalamos ahí va quedando lo mismo seguimos haciendo así de esta manera vamos a ir avanzando por todo el contorno recuerden que aquí en esta esquina va este puntito ya para que les quede bien centrado yo voy a ir cosiendo poquito a poquito ya les muestro el monedero terminado aquí me quedó listo ya este monedero así de esta manera ya he cosido el broche bien asegurado con una agujita y un hilo y así es como me queda ahí está recuerden que este monedero tiene un bolso lo buscan en el canal aquí está el bolso con con una sola asa ya el monedero este monedero va a estar en mis dos canales en los dos canales porque hay personas que aún no se suscriben a mi segundo canal entonces va a estar en mis dos canales para que no se pierdan el paso a paso ahí está ya puedo decir trabajo terminado mis hermanas hermosas espero que les haya gustado y les haya sido fácil el video tutorial tanto del monedero como de este bolso tanto de el bolso y como el monedero como este babero conmigo será hasta un próximo video no olvides de suscribirte a este canal a mi segundo canal a unirte a mi grupo de tejido a pasar por mi página Perú el arte en tus manos abajito en la cajita de información yo voy a estar dejando el enlace para que me sigan en mis diferentes redes sociales las quiero un montón y conmigo será hasta un próximo video